Ya ingresó, está en el partidor, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, Ana Frank al centro, sale a comandar, en el segundo lugar Mare Magnum a medio cuerpo, tercero movido Black Demon corre a cuatro cuerpos, a cuatro y medio Insigne, en el quinto lugar Paso Real a ocho cuerpos, a diez, cierra por dentro del infierno, faltan 750 para la meta, hay pelea en la delantera, por dentro Mare Magnum a cabeza Ana Frank, en el tercer lugar Black Demon junto a él corre Insigne, en el quinto lugar Paso Real a ocho cuerpos, a diez, siempre el infierno, son los últimos 500 de carrera, siguen peleando por fuera Ana Frank, a cabeza por dentro Mare Magnum, en el tercer lugar Black Demon a cuatro cuerpos, a cinco abierto Insigne, hicieron su ingreso a la recta final, Mare Magnum adelante, en el segundo lugar Ablanza Black Demon, en el tercer lugar Ana Frank, faltan 200, Mare Magnum adelante, Black Demon en el segundo lugar a cuerpo y medio, tercero el infierno, faltan 100 Mare Magnum, Black Demon a dos, tercero el infierno, Mare Magnum se mantiene, ganó Mare Magnum, luego Black Demon en el infierno, Paso Real Insigne, última Ana Frank, así llegaron.